De la mañana seguimos en desayuno, vamos con la próxima entrevista. Sí, ustedes saben, seis personas murieron quemadas vivas en un incendio que ocurrió en el Comcar a fines de diciembre para el comisionado parlamentario para el sistema de cárceles Juan Miguel Petit y para la Institución Nacional de Derechos Humanos, que emitieron un comunicado conjunto. Este hecho marca un quiebre en la situación de las cárceles. Debería irse a un acuerdo, pidieron, entre los precandidatos presidenciales para atacar la emergencia carcelaria, para hablar de este tema y de otros. Recibimos a Jimena Fernández, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, ¿tienen expectativa que se logre ese preacuerdo entre los candidatos presidenciales? A ver, primero paso por paso. ¿Por qué tomamos esta iniciativa conjunta, que no es anodina? Entonces, el 28 de diciembre, en una celda del módulo 4, se produce una agresión. A partir de ahí hay un incendio. Mueren dos jóvenes, fallecen dos jóvenes en el momento, a los cuales se suman en el correr de los días cuatro más, hasta un total de seis jóvenes muertos. A partir de ese momento, por un lado, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que fuimos haciendo en el correr de esos días, hasta llegar al comunicado, y es a lo que voy, fue entender realmente qué es lo que había pasado. O sea, más allá de la noticia el 29 de mañana, entender realmente qué es lo que había pasado. Entonces, el primer contacto fue con el comisionado parlamentario, por lógica, organismo especializado, y que había estado presente esa noche en el CONCAR. Después, en el correr de los días, tuvimos contacto con diferentes legisladores de diferentes partidos, con sociedad civil, es decir, básicamente con organizaciones de familiares de personas privadas de libertad, para a partir de ahí construir y ver que, digamos, desde nuestro rol, que es el de un monitoreo y el de la defensa y promoción de los derechos humanos, qué acción tomábamos. La decisión conjunta con el comisionado, no solo de un comunicado, sino también de una conferencia de prensa, fue justamente en este sentido que marcás. O sea, el problema es de larga data, pero bueno, acá hubo algo muy fuerte y un fallo, algo grave, muy grave, una tragedia, y hubo un claro fallo del Estado. Y lo que quisimos hacer fue marcar, una vez más, pero con más contundencia, el hecho de ser las dos instituciones juntas, bueno, la necesidad de encarar algo sobre lo cual en realidad hay consenso, que es la reforma del sistema. Por eso, en esa conferencia de prensa, bueno, por un lado, el comisionado presentó su informe especial sobre qué había sucedido en el CONCAR, eso fue por una parte. Nosotros, a su vez, dentro de lo que es nuestro perfil como institución de derechos humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención, dijimos qué otras acciones íbamos a sumar, y tuvimos este, y se dio lectura a este comunicado conjunto, donde básicamente planteamos dos grandes temas. Uno, que es, digamos, de corto plazo, lo que decíamos es, desde nuestro rol, que es de contralor, que no es de ejecutar políticas, bueno, lo que recomendamos es, ante lo que, desde nuestro punto de vista, es una emergencia, que se cree, lo llamamos un grupo operativo interministerial, puede tener el nombre que tenga, pero digo, que el Poder Ejecutivo formase un grupo para rápidamente buscar soluciones concretas a los problemas los más acuciantes que pueden dar lugar a estos niveles de violencia dentro de lo que es el CONCAR, ¿por qué el CONCAR? Porque sucedió lo que sucedió y porque son 5.000 de los 15.000 presos que hay en el país, o sea, un tercio está en el CONCAR. Bueno, esa era una posible línea que poníamos arriba de la mesa y decíamos, bueno, el INR en esto tiene que jugar un rol importante de marcar dónde están las prioridades. Y por otro lado, decíamos, bueno, tratemos de ir hacia un acuerdo, y voy a la contestación de tu pregunta, tratemos de ir hacia un acuerdo que nosotros lo que hicimos fue llamarlo mesas de trabajo, porque acuerdo siempre se habla mucho de acuerdo, bueno, mesas de trabajo concretas con quienes alrededor, porque no es solo un tema de políticos, digo, lo imaginamos, o sea, lo proponemos y después se verá si se logra, primero tomando buenas prácticas que ya existan, porque no vamos a inventar la rueda sobre cómo tienen que ser las cárceles, pero después, bueno, por supuesto, con las instituciones del poder ejecutivo y judicial que corresponda, el poder legislativo, los legisladores tienen que estar presentes, además de que hay una comisión de seguimiento carcelario, son quienes hacen las leyes y por lo tanto que pueden acompañar el proceso de reforma, y por lo menos también los técnicos, o sea, hay muchos técnicos formados sobre estos temas y que lo trabajan. Por ahí vino el asunto. O sea, el asunto vino por lo que vimos como un hito, en cierta manera, en un proceso, no es el primer caso de violencia extrema que hay en la cárcel, pero bueno, acá hubo algo grave y por eso decidimos mandar un mensaje diferente a lo que hubiese sido el comisionado presentando su informe por un lado y nosotros sacando un comunicado por otro. Me pregunta, Iba, porque el problema parece estar diagnosticado de hace tiempo y de hecho, si bien esta situación es horrible lo que pasó, tuvimos una muy similar y peor, porque hubo 12 muertos en Rocha y todavía con más responsabilidad el Estado todavía porque no solo fue por omisión, sino porque fue por la acción, porque las instalaciones que tenía el Estado provocaron un incendio. Entonces, por eso le preguntaba, porque el tema ya es conocido y podemos seguir abundando sobre él, pero lo que falta es que se actúe sobre el tema y no parece haber, no lo hubo en Rocha y ahora quizás haya un poco más, pero no parece haber una reacción que uno diga, bueno, vamos a terminar con este tema. A ver, desde la institución y personalmente intento ser un poquito menos pesimista en el abordaje, lo comprendo, pero intento... Tengo que hacerlo porque es lo que veo. No, no, lo comprendo, pero desde la manera de actuar y desde cómo tiene que actuar la institución, en esa, digamos, si nos posicionamos desde ese punto, lo que sucede es que no intentamos empujar nada, no intentamos empujar o no intentamos poner sobre la mesa posibilidades o maneras de trabajar. Yo lo que creo es que efectivamente el lograr esta reforma es un proceso altamente complejo que implica, no solo implica, por supuesto, un tema de voluntad, estoy de acuerdo, pero dentro del tema de voluntad también implica pensar mucha cosa nueva, implica que tenemos nuevos tipos digamos, nuevos tipos de concepciones sobre lo que tiene que ser una cárcel, su tamaño, su tipo de abordaje, nueva población, las personas privadas de libertad hoy en día es una población diferente a la que era hace unos años, hay temas presupuestales, por supuesto, de por medio, hay temas de cantidad de funcionarios de por medio también, tema de hacinamiento, medidas alternativas y medidas alternativas. Entonces, nosotros lo que apostamos es a que, bueno, en otras ocasiones no se ha podido avanzar, bueno, hay que seguir intentándolo infinitamente hasta que se logre sentar a todo el mundo alrededor de una mesa y pensarlo en forma conjunta. Ahí lo que decíamos es que el año electoral lo puedes ver o como algo que te va a trancar, ¿de acuerdo? Porque, digamos, se politice o al revés, o lo usamos, y es de ese apunto que partimos desde la institución, o lo usamos como un desafío, hasta una posible ventaja. Bueno, gane quien gane, vamos a tratar entre todos, no solo el sector político, de ponernos de acuerdo sobre, aunque sea, no la reforma completa, porque eso es un proceso largo, es un proceso que tampoco se va a cambiar en un par de años, pero sí comenzar a ponerse de acuerdo sobre los dos, tres, cuatro puntos fundamentales. Por eso proponemos mesas de trabajo. Hay algunas cosas que suceden en las cárceles, cuando vos lees los informes que los habrás leído todos, los de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, que como decía Leo, no son nuevas, se arrastran desde hace décadas, cosas como, por ejemplo, el hacinamiento, o sea, no sé, 15 presos durmiendo en una celda para cuatro, sin colchones, sin abrigo, sin poder salir al patio. El comisionado menciona cosas como trato inhumano, cruel y degradante. Exacto. Tortura, ya conocimos dos casos concretos puntualmente de presos torturados por otros presos adentro de la cárcel, de los cuales nos entramos medio que de casualidad porque nadie lo sabía. Hay algunas cosas que no parecen requerir por lo menos una gran reforma. O sea, quizás el sistema carcelario en general tiene que tener una gran reforma, pero hay algunas cosas que se podrían modificar. ¿Vos encontrás algún eco en todo esto que se plantea? Yo creo que en todas las administraciones... Parece que faltara voluntad por lo menos para hacer algunas cosas bien concretas. A ver, medir voluntades es una cosa difícil y no me voy a atrever a medir voluntades. Entonces, lo que te puedo decir es lo que veo, lo que he visto de diferentes administraciones. Yo creo sinceramente que a lo largo de este tiempo todas las diferentes administraciones intentaron hacer cambios y algunos cambios se hicieron. Para tomarte esto, últimamente, digamos, a ver, cosas que están en la vuelta que pueden ser interesantes y que demuestran una voluntad. La posibilidad de la construcción de una nueva cárcel de mujeres... Y tomo ahora, no es porque sea esta administración, tomo porque son los más recientes. ¿Cuál? Claro. La posibilidad y casi certeza de la construcción de una nueva cárcel de mujeres en Montevideo, siendo que la unidad 5 es absolutamente inaceptable. Ahí hay un movimiento que es importante. La proximidad de un trabajo, que se va a hacer un libro blanco sobre, esto es Ministerio del Interior, Programa de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco, un libro blanco sobre reforma carcelaria, justamente. Hablando con todos, entrevistando a todos los diferentes partes. Ahí hay una voluntad de tratar de dejar una manera de hacer. A ver, el programa que se va a poner en funcionamiento por el tema drogas, ¿es suficiente? No. No hay ningún tipo de duda. Por eso hay que encarar el todo. Hay que animarse a encarar el todo. Pero no desde una posición, por lo menos es lo que creo, no desde una posición de no existe voluntad de las partes, no se quiere hacer algo. Sí, pienso que sí, y que existe, que es simplemente difícil. Y en esto de voluntad de las partes, creo que vale la pena resaltar, más allá de esas autoridades, pero resaltar el trabajo de los funcionarios en el sistema, que es un trabajo muy complejo. La relación funcionarios-personas privadas de libertad es muy baja, o sea, se trabajan en condiciones que son muy complejas, y en su inmensa mayoría los funcionarios son personas que están muy abocadas a lo que hacen. Sí, da la impresión igual que hay un problema con el sentido de la urgencia, de cómo abordar las situaciones. Yo miraba, por ejemplo, concretamente el módulo 4, a partir del informe que presenta el comisionado parlamentario, hay proyectos de nuevas cárceles. Es el ejemplo de cárcel de mujeres, se estaba inaugurando, se inauguró el módulo 1, que había estado cerrado durante mucho tiempo. Pero bueno, si miramos el módulo 4 en concreto, el informe da cuenta de que tenía 396 plazas en 2020, cuando asumió el gobierno, 396 plazas ahora también en este momento, sin embargo la población aumentó de 526 a 803, o sea, había más del doble de la población de la cual tiene lugar. Y ojalá el hacinamiento fuera el único problema de los que tienen estos módulos. En cuanto a los problemas y el diagnóstico, 100% de acuerdo. El hacinamiento es terrible, es altísimo. O sea, estás hablando de que en una celda, por decir, prevista para 4 personas hay 8 o hay 7. Eso, sumado por los diferentes problemas, hacinamiento, sumado a la falta de funcionarios, la baja cantidad de funcionarios. Eso ya te empieza de sentido común a hacer complejidades. ¿Cómo tenés actividades? Actividades socioeducativas. No hay casi actividades socioeducativas tampoco, por ende también hay mucho tiempo de ocio. No podés salir al patio, hay muy poco, porque tampoco podés, con los pocos funcionarios que hay, no podés organizar la salida al patio de una población que es muy importante. Lo que es en términos de diagnóstico y de situación, la situación es grave, y específicamente en el CONCAR particularmente, es grave y son un tercio de los presos. Sobre el tema no hay ningún tipo de duda. El asunto es hacer algo al respecto. Bueno, estamos intentando movilizar para hacer algo al respecto. Un camino que había transitado el comisionado parlamentario, no sé si tanto en el último tiempo, pero sí el principio de su gestión, eran recursos de acciones de amparo, por ejemplo, o habeas corpus, ante determinadas situaciones que se entendían que eran de extrema gravedad, puntuales, pero de extrema gravedad, en su momento había tenido algunos fallos incluso favorables de la justicia. ¿Analizaron seguir por ese camino pensando en este hito puntual? A ver, ahí hay como dos roles diferentes. Hay que distinguir lo que es el rol del comisionado parlamentario y lo que es el rol de la institución. Desde la institución lo que nosotros tenemos planificado hacer, desde lo que podemos hacer en función de lo sucedido, alteramos un poquito lo que era nuestra planificación para el 2024 y le sumamos algunas líneas de acción. Hay una primera que ya estaba y que le vamos a poner especial énfasis, que es la de la elaboración de un registro de casos de violencia institucional, cuando tú hablabas, por ejemplo, de tortura. O sea, el poder tener un registro profesional, ya hay algo que está esbozado, ya hay un registro 1.0 que lo hace el comisionado parlamentario, eso lo vamos a trabajar con el comisionado parlamentario para llegar a un 2.0 con mejores indicadores, la manera de relevarlo, etc. Y vamos a hacer lo mismo para el INISA. Eso va a permitir visibilizar más algunas situaciones. Después, en lo que tiene que ver con lo que pasó en el CONCAR, desde el rol de la institución nosotros apostamos a poder aportar en tres niveles. Un nivel tiene que ver con las familias de los privados de libertad. ¿Por qué? Porque podemos hablar de una reforma, podemos hablar de rehabilitación, pero digo, no hay reforma exitosa si a la salida la familia no acompaña y si durante el proceso la familia no acompaña. Entonces, vamos a trabajar de manera mucho más cercana con las asociaciones familiares de personas privadas de libertad. Eso es un punto. Otro punto con el que queremos trabajar es el de los delegados. Dentro de las cárceles, y el comisionado creo que en su informe también lo señalaba, dentro de las cárceles hay delegados que representan al resto de los privados de libertad. Ahí hay todo un trabajo y que, digamos, son los que transfieren las necesidades del cotidiano. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con, bueno, cómo son elegidos, institucionalizar ese rol desde nuestra realidad como institución y aquello para lo que estamos muy probablemente hacer talleres con ellos, formar en términos de derechos, formar en términos de lo que puede ser el rol. ¿De acuerdo? Ahí es para facilitar el diálogo con la autoridad. Y hay un tercer punto en el que queremos trabajar que tiene que ver con el tema de redención de pena. Ustedes saben, en la cárcel uno puede tener, disminuir su pena, redención de pena, sea porque trabaja, sea porque estudia. Y es algo importante. Las oportunidades son muy bajas. Claro, no es para todos, ¿no? No, son muy bajas. Estamos hablando de decenas o un par de centenas en una cárcel de miles. Bueno, pero eso hay que trabajarlo justamente. Nosotros lo vamos a intentar desde la recomendación de cambios concretos, de opciones concretas para facilitar el uso de ese mecanismo. Va un poco por ahí. O sea, uno se tiene que posicionar, creo que es el espíritu que tuvimos en el comunicado, en un, bueno, lo que ocurrió representa un fallo importante por parte del Estado. Hasta humanamente, o sea, tuvimos el cuidado y fue exprofeso de nombrar uno por uno a todos los jóvenes para que no fuera simplemente el número de seis jóvenes, seis personas. Bueno, hay algo que lo tenemos que hacer y que lo tenemos que hacer de forma urgente. Las dos instituciones que controlan una especializada en cárcel, la otra que trabaja también en tema cárcel, pero derechos humanos en general, se juntan y se ponen al servicio, sea nuestra infraestructura, sean nuestros técnicos, para ayudar en esas mesas. Y por otro lado, también hay algo que creo que está bueno decir. Así como uno dice, el Estado falló y es el responsable, eso no hay forma. De este otro lado, hay que hablar de la sociedad, de todos nosotros como ciudadanos, no es responsabilidad comparable, pero simplemente sí como ciudadanos, en esto de comprender, creo yo, dos cosas. Una, me pongo ahí el sombrero de institución en cierta manera, es que vivimos en una democracia, que existen derechos que están reconocidos, garantías reconocidas y que eso vale también para un privado de libertad. El privado de libertad tiene derechos y eso hay que comprenderlo. Primer tema. Segundo tema, y ahí ya me pongo, si quieren, en una posición más pragmática, ciudadana pragmática. Yo quiero que inviertan en las cárceles. Es importante que como ciudadana, es importante que como sociedad reclamemos al sistema que inviertan la cárcel, porque quiero que la persona que cometió un delito y que termina presa, se rehabilite, se reinserte y no vuelva a delinquir. Hasta desde un punto de vista absolutamente pragmático. Ya no le hablo de derechos, yo lo hablo desde el punto de vista de los derechos, pero también desde ese punto de vista. Entonces, eso también para mí es importante. Me gustaría pasar al plano particular, porque acá tenemos, aparte de esto, todo lo general, un grupo de personas que estaban privadas de libertad, que fueron a quemar vivas a otras, porque evidentemente era lo que buscaban, les tiraron combustible, les tiraron fuego. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirán interactuando en las mismas condiciones en las que estaban interactuando? No sé si tienen una visión o algún dato que brindarnos respecto a, bueno, cometieron un sextuple asesinato. Me gustaría saber qué pasa con esas personas. Me gustaría saber qué pasa con las dos personas que sobrevivieron al ataque, porque volverán a ser arrojadas al mismo lugar donde están esas personas que los quisieron quemar vivos. Hay uno que ya está, hay uno que se está recuperando en un hospital, pero hay uno que ya está de vuelta porque fue ileso. O sea que está en la cárcel, ¿será pasible de vuelta de tener que vivir lo mismo con las mismas personas que los que hicieron quemar vivo? Y también me gustaría, porque estamos hablando de todo en lo general, yo quiero llevarlo a lo particular. Los que prendieron fuego, las víctimas y los funcionarios, que fueron los que estaban ahí o las jerarquías que debieron haber garantizado que eso no ocurriera, ¿qué va a pasar con ellos también? Bien. A ver, hasta donde sé y hasta donde estoy informada, está interviniendo la fiscalía. O sea, ahí hay una investigación para determinar cuáles son las responsabilidades en esto de saber qué va a pasar con aquellos que fueron los agresores. Ahí lo que hago es confiar en la fiscalía y en la investigación que vaya a hacer. Respecto a las autoridades, no soy quién, la institución no es quién para reclamar o señalar culpas al respecto. Sinceramente, ni tengo los elementos como para. Lo que sí creo es que hay complejidades que van más allá de una autoridad. Eso es lo que yo creo. Pero sin definirme totalmente al respecto, porque creo que no me corresponde. Sí está claro que, por ejemplo, en términos presupuestales, el INR tiene un faltante importante. Hay problemas presupuestales que son importantes. Y después los funcionarios que estaban ahí mismos, hubo funcionarios que actuaron, que es bueno subrayarlo, los funcionarios, así como se hizo un boquete desde la celda de al lado para que pudieran salir algunas de las personas, también funcionarios entraron para ayudar y sacar a otras. Por eso sobrevivieron dos personas. Exactamente. ¿Y esas dos personas? Esas dos personas, lo que le puedo decir de la institución es que en conjunto con el comisionado, y sobre todo el comisionado va a haber que hacer seguimiento sobre qué sucede con ellas, dónde están. Eso es evidente. Hay que hacerle seguimiento. Hay que monitorear. No se trata simplemente de, bueno, sobrevivieron y listo. Me olvido. Hay que monitorearlo. Pero van a ser llevados al mismo lugar donde están los... Eso yo, sinceramente, la respuesta en este momento no la tengo. Jimena Fernández, presidenta de la Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por habernos acompañado. De nada. Muchísimas gracias. Ahora hacemos...